Guillermo estuvo casado con la también actriz Marta Liliana Ruiz, producto del cual nacieron sus dos hijos. En julio de 1991, TV y novelas logró entrevistar a ambos actores. En ese momento, Guillermo acusó a la actriz de ser celosa y de secuestrar a sus hijos, aunque finalmente aceptó que la golpeaba. Todo comenzó en 1988, época en que ella le quitó el derecho de ver a sus hijos y a estos el apellido paterno, y lo demandó por intento de asesinato porque en diciembre de ese año, Marta Liliana le permitió ver al niño y él se lo llevó. Cuando la policía lo encontró, estaba en malas condiciones. En ese momento de arrebato, Guillermo le gritó a Marta que la iba a matar, y ella aprovechó esa amenaza. Cinco años después, la actriz le permitió ver a los niños. Pero por hechos confusos, ella decidió demandarlo por corrupción de menores e incesto a sus dos hijos de siete y ocho años. En 1998 logró que la justicia le quitara la patria potestad sobre los pequeños. Uno, dos, cuatro, cinco.